¡Bravísimo! ¡Aquí estamos! ¿Dónde estamos, señorita Molano? Centro Comercial. Es que se está como el supermercado. ¿Pero qué parece? Parece un centro comercial. ¿Pero qué es un centro comercial? ¡Qué gigante! No he podido terminar de hacer el recorrido. Supermercado Lientes de Galicia. Aquí estamos, cercano con la gente. A veces no tengo tanto tiempo, no tenemos tanto tiempo de compartir, pero ya vamos a estar con ustedes tomándonos las fotos y sintiéndose calor de la gente. Y ve a nuestro invitado, muy cercano con las personas también, tomándose fotos, porque es parte de nuestro trabajo. Él es amable, es carismático. ¡Es bello! ¡Es bello! ¡Diga que es bello! ¿Es bello? Sí, no puedo decir lo contrario. Además que es un excelente actor. Sí, es verdad. Lo hemos visto en televisión. Lo vamos a ver, o ya muchos lo vieron, en una película que recientemente se estrenó. Y en el teatro. Es un muchacho que está viviendo un momento profesional y personal increíble. Y yo quiero una ovación, por favor, ayúdenme para Juan Pablo Urlego. ¡Bravo! Juan Pablo, bienvenido. ¿Cómo va? Muchas gracias. Hola, Juan Pablo. Gracias por la invitación. Qué placer estar acá con ustedes. ¿Qué placer para qué? En este momento estás viviendo, Juan Pablo, en el teatro con una montaje serie como el tranvía llamado Deseo. Sí. En el cine con Amigo de Nadie. Es un momento que soñabas. Especial, especial. Sí, claro. Es un momento que soñaba desde que empecé a estudiar actuación, desde que soñé con ser actor. Siempre quise hacer teatro, hacer cine, hacer series, hacer televisión. Y pues, lo estoy cumpliendo en este momento. Entonces, no puedo pedir más. Te vi también, perdón, Moniquita, te vimos también en Colmenares. Sí, también estuve ahí. Uy, ese malo. El mismo personaje, lo odié. Lo odié. Personaje oscuro. Sí, sí, sí. Bueno, pues, los proyectos, las oportunidades, los sueños que estás viviendo en este momento no aparecen de la noche a la mañana, sino que has venido construyendo una carrera que nos ha sorprendido a todos gratamente. Y por eso queremos hacer en este momento esto de una vez que se llama... Una vez de entrada que se llama el top 3 de las producciones de Juan Pablo. A ver, a ver, a ver. Fue difícil, ¿eh? Vamos con el top número 3. No tengo. ¿Usted de dónde sacas en mi antirracachada? De dónde saco, mamá, acá. Yo no parezco a esta familia. Acá todos tienen un talento. Todos sirven para algo. Anel y Fabiola, que tremendas cantantes de Hermanitas Calle. Auxilio también canta y ahora, pues, locutora. Personaje especial, don Pablo, ¿no? Personaje que... Como que marcó un antes y un después en tu carrera de alguna manera. Sí, ese es el personaje, ese es el personaje, sí. Yo creo que ahí estaba en un momento de mi carrera donde ya venía haciendo proyectos en televisión. Pero Hermanitas Calle y ese personaje fue un antes y un después. Yo creo que fue como el trampolín a que la gente me viera y me reconociera como actor. Y fue un personaje muy querido por la gente, que tenía mucho humor. Era un personaje muy blanco, muy noble. Era un bueno para nada. Entonces, era muy divertido, era muy divertido. El hermano calavera de las Hermanitas Calle. ¿Qué fue lo más bonito de interpretar a Joaquín Calle? No, pues, todos esos dichos. Entonces, en estos días estaba contando una anécdota que yo le empecé... Yo me leí un libro que se llama El Testamento del Paisa. Y empecé a agregarle unos dichos que traía ese testamento. Y empecé a agregar y agregar. Y cuando se estrenó la novela, seguíamos grabándola en un pueblo que se llama Marsella Rizaranda. Sí, señor. Un saludo para todos allá. Y la gente se me acercaba en el pueblo y me pasaba papelitos. ¿Qué? Y me decía, mira, aquí te anoté cinco refranes por si no los has dicho. ¡Ay, qué es esa belleza! Sí, entonces eso fue muy emocionante, como ese contacto con la gente. La gente me escribía como los refranes, porque ya era como el personaje decía muchos refranes. Y la gente me los escribía en papelitos, me los mandaba para que yo los agregara. Como paisa y como colombiano nos marca esta música de Las Hermanitas Calle. Sí, tremenda. Música con la cual crecimos, música de arrabal, música de cantina, música popular, que hoy en día está más pegada que nunca. Sí, 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 no, tremenda, Las Hermanitas Calle, tremenda. Tuvimos la oportunidad de conocer a una de ellas, trabajó en la novela, aportó mucho para la novela, nos contó muchas historias y fue maravilloso. Yo le tengo un cariño muy especial a Las Hermanitas Calle. Cariño especial también le tenemos a esta producción, top número dos. Señor. Y... No lo quiero. Por favor toma el dinero y ándate de mi casa. Perdón Darío que no necesito tu maldito dinero. No lo vas a necesitar porque acá no te vas a quedar. Mira, yo lo único que quiero es que mi hijo nazca al lado de su papá. Eso es imposible, eso no va a pasar. Y que Dios me perdone, pero yo no quiero ese hijo, vos sabes cómo pasaron las cosas, ¿listo? No, eso no es imposible. Tenía envidia, tenía envidia. La envidia de muchos. Sí, sí, sí. No, pues sí, Sin Senos y Paraíso también, un cariño muy especial porque me dio la oportunidad de abrirme las puertas afuera, de tener ese contacto con el público, ese público latino en Estados Unidos, en Centroamérica, Suramérica, hasta en Europa todavía me escriben. Mucho cariño, entonces es una novela muy especial que se pasó por Telemundo y se vio en muchas partes, muchas partes. Ya van como en la cuarta temporada, tremendo, tremendo. Catapuntó tu carrera a nivel internacional. Sí, total, y también fue un personaje muy bonito porque dentro de esa historia como tan sordida y tan oscura de mafia y de tanta... Este era un personaje muy blanco, muy bonito, donde Carolina Gaitán y yo que interpretábamos como nos hacíamos de pareja. O sea, pudimos hacer como un Romeo y Julieta dentro de esa historia tan violenta y la gente se identificó mucho con esa relación. Tenemos un saludito de alguien del elenco que te tiene mucho, mucho cariño. A ver. Mi Juan Pivello, qué rico poder mandarte este mensaje y aprovecho ante toda esta audiencia que está en estos momentos conectado contigo para contarles y agradecerte a ti por el gran compañero que eres. Qué rico poder haber tenido la fortuna de haber hecho un proyecto juntos. Ojalá, ojalá vengan muchos más. Nada, te mando un besito gigante que yo se bendiga y de verdad, wow, toda mi admiración porque eres un actor excelente. Tienes demasiado talento. Tan bella, linda, Giovanna, ¿no? Un bonito elenco, ¿no? Sí, un elenco maravilloso con Giovanna Fadultúe, oportunidad de compartir muchas escenas, de trabajar juntos, de aprender mutuamente el uno del otro, de escucharnos. Y fue una relación muy bonita, no nos conocíamos, primer proyecto que hicimos juntos y pues también espero volver a trabajar con ella. Cambia un poco el lenguaje cuando es para este tipo de canales, donde hay que de pronto neutralizar un acento. Pero hay como otras reglas, ¿no? Que a veces inhiben un poco al actor, pero vos pudiste recomponerte ante eso y hacerlo muy natural. Sí, sí, igual nos dieron un poquito, eso es verdad lo que tú estás diciendo, pero a nosotros nos dieron un poquito de... Flexibilidad. Sí, de flexibilidad y nos dijeron, no, pueden hacer un acento paisa y pueden estar ahí, pueden hacer los acentos que cada uno quiera hacer. Pero sí había palabras que teníamos que cambiar para que se entendiera como... O más universales. Sí, un contexto más universal. Personajes bonitos, románticos, en las hermanitas calle, como él dijo, blanco. Este no era tan blanco. Qué contraste. Top número. Este era bien oscurín. A ver. Y vos de cartica en cartica te me fuiste metiendo en la cabeza. Sí. Sí. Y aunque no me creas, cada vez que no me escribías, yo me quedaba pensando. ¿Qué le habrá pasado? ¿Era que le chocó algo? ¿Me olvidó? No, no. Alia J.J. Con la carita de dulce que viene. ¿Era un reto, Juan Pablo? Sí, era un reto muy grande, una responsabilidad. Fue un momento, pues, como clave ahí en la carrera también. Fue un proyecto que, pues, se pasó por Caracol y la montaron en Netflix y también tuvo mucho, como mucha acogida en el público internacional. Y, bueno, pues, si era un personaje bastante fuerte, un personaje que está vivo, entonces es muy difícil interpretar a alguien que está vivo también y que te está viendo. Tuve la oportunidad de verme con él, me contó muchas historias. ¿Tú te viste cara a cara? Sí, 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 sí. Tuve la oportunidad de verme con él, me contó muchas historias y de acuerdo a esas historias, pues, ya uno puede interpretar ciertas escenas. Y, obviamente, también hay mucha cosa que es ficción, ¿no? Hay mucha cosa que se le mete que es ficción para la trama y para efectos dramáticos. Pero sí fue un personaje muy fuerte y muy, digamos, muy criticado, también muy alabado. Pasó de todo, fue un proyecto muy polémico. Pero, bueno, para mí como actor fue muy rico interpretar. Por eso eres un actor versátil que se presta para todo tipo de interpretaciones. ¡Pero aplaudan, Ola! ¡Más duro, más duro! No, pero para las fotos sí están ahí. Me siento utilizado. Que se sienta, que se sienta que esto está llenito de amor. Estamos en el supermercado Líder Galicia. Que está de aniversario hasta el próximo 24 de noviembre. Muchos años de dedicación, esfuerzo. Una empresa 100% colombiana. Y que ustedes aquí van a encontrar los mejores productos, los mejores precios. Y, además, desde ya pueden encontrar las sanchetas navideñas. ¿Sabían ustedes que el nuevo león en su cabellera forma la letra R? Que es en homenaje al líder de la compañía, al señor Roberto Romero Liévalo. Que un día soñó esto, que lo trabajó, que madrugó, que tuvo momentos difíciles. Pero que finalmente está aquí, en los barrios, aquí, entre la gente. Dándole beneficio a la gente porque ellos lo dicen. Nacimos para servir con sentido social. Juan Pablo Urrego. Muy bien. ¿Me vas diciendo? Ay, ay, ay. Lo que te va viniendo a la mente. Ya hicimos un recorrido breve, resumido, por tu trayectoria profesional. Ahora lo queremos hacer, por momentos importantes de tu vida, a través de las fotos. Uy, Dios mío. Les vamos viendo foticos y vamos hablando. Yo no sé que va a sonar feo, pero te la muestro y me dices qué opinas. Listo. Todos quieren que la muestre. Va a sonar horrible esto. No, que la muestre. Pero es así. Muéstremela y yo algo. Que la muestre. Dale pues. Ah. Dios mío. Ay, qué tal esa carita. ¿Qué quería? ¿Qué quería ese niño? Como diría mi mamá, lo dañamos en las prestaditas. ¿Qué quería Juan Pablito en esa época? No, ahí era un niño súper inquieto, mejor dicho, no paraba. Le di lidia a mi mamá. ¿Sí? Sí, era muy inquieto, muy, muy inquieto. ¿En qué sentido? ¿Inquieto o rebelde? No, me gustaba jugar. Tenía algo muy particular y era que no me dormía temprano. Siempre me gustó mucho la noche todavía, me gusta la noche. Pero digo que muchas veces estudio por la noche. Empiezo a estudiar, por ejemplo, para una audición o para lo que tengo que estudiar. Después de las 10 de la noche. ¿Te dispara algo a esa hora? Sí, a esa hora estoy como más despierto. Y eso me pasaba cuando era pequeño y mi mamá me obligaba obviamente a dormir temprano. Hasta que una tía mía le dijo como déjelo, 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 que haga lo que quiera. Y ella se acostaba a dormir y yo me quedaba jugando con los carritos toda la noche. Y amanecía por ahí en algún lado de la casa con los carritos al lado jugando, con los muñequitos. Nunca me gustó dormir de temprano. Y aún así. Era muy inquieto, sí. Y aún eres así. Sí, todavía tengo. Ahora pues me tocó cambiar un poco por el trabajo y todo. Me tocó acostarme temprano. Pero cuando tengo la oportunidad o tengo el tiempo, me gusta como trasnocharme estudiando o viendo películas o leyendo cosas. Es parte de la esencia. Hay seres humanos que les encanta madrugar. Y hay seres humanos como Juan Pablo y como yo. Como yo también. Esta semana yo soy un animal nocturno. Nueve viejos de la noche está uno como recién diciendo, bueno. Sí. A una de la mañana. Le dañaba el cuarto a los papás. Papás esperando a que se durmiera. Siguiente foto, siguiente foto. Este muchacho sí es bello, oiga. Lindo. Siempre fue bello. Aquí crecía y esos ojitos claros lo iban convirtiendo en ese adolescente. Es una foto de modelo ahí. Es una foto de modelo, ¿eh? Dios mío. Bueno, ahí estaba. Esa foto me la tomó un fotógrafo argentino. Yo estaba viviendo en Argentina en ese momento. Yo duré seis años viviendo en Argentina, donde hice mi carrera de arte dramático. Y esas fotos me las tomó un amigo que es fotógrafo. Ese fue mi primer book como actor y para mandar como a las agencias. ¿Qué tan, Ángelo, qué tan diablito eras en esa época de la adolescencia? Yo era una mezcla. Yo era una mezcla ahí. Déjeme tomar agua primero. No, de todo, de todo. Fui muy inquieto, pero nunca fui de hacer cosas malas ni nada por el estilo. Pero sí fui muy inquieto todo el tiempo, muy curioso por descubrir cosas. Yo soy el hermano menor, el menor de mi casa. Y fui el primero que me fui de la casa. Tengo hermanos mayores de 10 años, mayores que yo. Y yo fui el primero que me fui de la casa. Y no solamente me fui de la casa, me fui del país. Entonces sí, eso marca ahí como una... El aventurero. Sí, total. ¿Qué tiene esa escuela argentina que forma tan buenos actores? Porque vimos a la protagonista de Colmenares, a Laurita, no me acuerdo el apellido, que también fue a esa escuela. Y no sé, tienen algo, una sensibilidad. Mucho, conozco muchos actores. Unas herramientas. ¿Qué es lo que tiene esa escuela? No, primero que todo hay mucha cultura por el teatro, mucha cultura por la actuación, por el cine, hay mucho respeto por este oficio. Hay muchas escuelas, grandes maestros y pues conocemos a grandes actores como Ricardo Darín y bueno, te puedo mencionar muchísimos. Pero hay mucho apoyo también, hay muy buenas escuelas y yo pues terminé allá estudiando en una gran escuela con un gran maestro. Viví seis años en Buenos Aires. Juan Pablo es un hombre muy entregado a su público, a su fanaticado. Y a su carrera. Pero su corazoncito tiene... ¿Qué? Una dueña. No me rompa el corazón, señorita Molana. La mitad del corazón la tiene una dueña y la otra mitad la divida entre todos ustedes. Ahí me estaba soplando la nuca. Ahí estaba erizado. Estamos hablando de Manuela, actriz y modelo también, bellísima. Manuela es actriz, es modelo, bueno y está haciendo su trabajo como actriz. Ahora te conté que estaba, acabó de hacer una serie para un canal regional y nada, ¿qué te puedo decir? Que está enamorado, como le brilla los ojos. Y que cuando hay colegaje hay conversaciones también en la noche. Sí, sí, sí. Del trabajo del uno, del trabajo del otro, de opiniones. Sí, ella me pregunta muchas cosas sobre el trabajo también, le ayudo como a preparar los castings. Yo también le consulto muchas cosas. Apoya mucho mi trabajo, es la primera que va y me ve a las obras de teatro, ahora en el cine. Y es la más crítica conmigo, me dice las cosas buenas y las malas. Sí, directo, sí, sí. Eso entrecobijas después arreglan. Por ejemplo, si ella es tan objetiva, ¿qué dijo de esta película que es tu primer protagónico? Miremos las imágenes. A ver, miremos. No, 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 no. Déjame en ningún chiste. ¡Ay! ¡Que eres una bola! La quiero ver ya. No, es tremenda, es tremenda, es tremenda. Amigo de nadie, se estrenó este 7 de noviembre, está en todas las carteleras del país. Apoyemos el cine colombiano, por favor, para que generemos una industria de cine y cada vez tengamos mejores productos, mejores producciones. Dirigida por Luis Alberto Restrepo, que es un gran director colombiano. Le decimos peto a todos los cercanos que trabajó contigo. Por favor. Dirigió Me Llaman Lolita. ¡Claro que sí! Él es un tremendo director y este es su último largometraje. Es una historia de un pelado joven. Esto primero fue una, esto es una historia real. ¿Viene de un libro también? Sí, esto es una historia real. Juan José Gaviria y Simón Ospina, dos escritores de Medellín, escribieron un libro sobre esta historia real. Que primero el libro se llamó Para Matar a un Amigo, ahora relanzaron, reeditaron y relanzaron el libro nuevamente con el nombre de la película, Amigo de Nadie. Esto es una historia real que ocurrió en los años 80 y en los años 90 en Medellín, donde cuenta la historia de un joven que pertenecía a una de las familias más pudientes del país, de clase muy alta, que pertenecía a un círculo social muy alto. Pero el contexto que estaba viviendo Medellín en ese momento, esa violencia, esa convulsión y toda esa violencia permeó todas las clases sociales. La clase alta no fue la excepción en este caso, que eso es lo que se quiere contar en esta película. Y este personaje empezó a resolver todos sus problemas personales, como lo resolvía la sociedad en ese momento, que era por ese camino. A la brava. A la brava. Juanpa, ¿cómo fue trabajar con Catalina García? No, pues... La cantante de Messier Periné. Imagínate, Catalina García está debutando como actriz en esta película, una revelación, tanto para ella, para todos nosotros. Fue tremendo trabajar con ella. Ella al principio no quería hacer la audición porque el peto Luis Alberto la vio, le interesó mucho. Él quería a una actriz que cantara, le habían hecho audiciones a muchas actrices, todavía no estaba muy convencido de nadie. Le hicieron una audición a ella, lo hizo muy bien y ahí empezó como un trabajo como de preparación. Estuvo desde el principio como muy presta a escuchar al director, a los actores, a Patricia Tamayo, que también actúa acá en la película conmigo. Y se preparó mucho, se preparó mucho, mucho intenso para la película y lo hace muy bien, el resultado es tremendo. Me gusta este tema porque lo hablábamos ahorita tras escena y es que a veces, de alguna manera, muy entre comillas, o haciendo una salvedad, a veces justificamos la violencia. Sí, solo sí por la falta de oportunidades. Y resulta que no es tan así. La violencia permea todos los estratos. Familias pudientes como la de su personaje en la película también fueron permeadas por una narcocultura que nos invade y que, por favor, debemos ya superar esa etapa. Debemos empezar a dialogar, debemos empezar a mirarnos a los ojos, a pedir perdón porque la violencia no respeta estrato. La violencia no se limita simplemente a una falta de oportunidad, sino que también es un tema cultural. Total. Y de eso habla un poco esta película. Sí, o sea, de eso habla y es un poco, esta película es el reflejo también de lo que somos, que somos una cultura y seguimos siendo una cultura muy violenta. Y eso es lo que tenemos que dejar a un lado, dejar de resolver las cosas por el lado de la violencia, de la guerra. Y eso es lo que cuenta un poco esta película, cómo este personaje se empezó a enloquecer y empezó a tener como esa psicosis colectiva que estaba viviendo la ciudad en ese momento, esquizofrenia colectiva. Y donde era natural tener un arma, donde era natural tener un arma y andar armado. Y no solamente tenerla, sino, ah, bueno, entonces tenemos un problema vos y yo, entonces lo voy a resolver por ese camino. Y además era un pelado que tenía todas las oportunidades y pudo haber tenido una vida muy tranquila y pues, nada, escogió el camino que no es. Es un análisis, una reflexión también a lo que está sucediendo dentro de los senos de la familia, al interior de los hogares, porque no, todo es plata. Hay ausencias, hay falencias que también afectan el comportamiento y el crecimiento. A la invitación, rapidito, para que no se pierdan la película. Que se agente todo el mundo con la película, allá, allá, de frente. Por favor, mira, allá. Sí, a todos los que están acá viendo Bravísimo, es una invitación muy especial para que vayan al cine y no se pierdan Amigo de Nadie, la nueva película colombiana. Apoyemos al cine colombiano, es muy importante este fin de semana el apoyo de todos. Vayan al cine colombiano. Y hay que verla porque es una gran película, punto. ¡Kit! ¡Eso! ¡El Supermercado Líder! Yo pensaba que hablábamos de Arbita. No, 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 ya te lo he regalado. ¡Uy! Supermercado Líder en alianza con P&G. ¡Guau! ¡Cantidad de productos ahí! ¡Uy, muy pesa! ¡El rocillo de Bravísimo! ¡Gracias, gracias! ¡La comija de Bravísimo y el Bravísimo Gigante! ¡Bravísimo! 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 ¡Bravísimo!